Voy a cantar un corrido A los que me están oyendo Les diré lo que pasó En el calor de guerrero Mataron al Chanteluna Por órdenes del gobierno Por las calles de Acapulco El Chanteluna El Chanteluna El Chanteluna El Chanteluna Le tocó la mala suerte Que mataran a narajas La muerte Se la cargaron Porque el gobierno lo odiaba Cuando entraron al palacio Lo quisieron desarmar Le pidieron la pistola Que no se las piso dar Le dice Mario Martínez Nada te puede pasar Al salirse del palacio El Chanteluna El Chanteluna El Chanteluna El Chanteluna Le dijo Tomaron la carretera Con rumbo a la capital El Chanteluna El Chanteluna El señor Don Marcos Luna Se lo hizo ir a quitar Pero al llegar a las cruces No lo dejaron pasar Marcos Luna Imaginaba Que el Chanteluna Iba caminando Allí en Anamás Y ya lo estaban esperando 62 federales Se lo estaban disputando El Chanteluna Se hizo para atrás Y la pistola sacó El cuello agarró a Martínez Y todo al amor le dio Se le iba Dijo González La cara le atravesó Sonó la metralladora Y el Chanteluna Se le enfrentó El yándolo desde el coche Donde el pato más cayó También al Chanteluna Mataron Porque el barque le faltó El Chanteluna Ya se murió Lo deben de recordar Pero ahí les queda un amigo Que le dice en el chacal Cuídate, Nico González No se te vaya a olvidar Y así nomás quedó Los aplausos son para los novios Venga fuerte las palmitas Las энергias Su aman Más ¿Verd